Durante los últimos meses te habrás dado cuenta que muchos creadores de contenido, entre los cuales me incluyo, hemos empezado a subir vídeos en formatos más panorámicos como 18 novenos. Si no te has dado cuenta, seguramente esta imagen te sirva como ejemplo porque así se ve un vídeo subido a YouTube en 16 novenos y así se ve un vídeo subido a 18 novenos. Y seguramente si tú no te dedicas a crear vídeos te estarás preguntando por qué alguien decidiría subir un vídeo en 18 novenos. Y hay dos explicaciones. La primera de todas es que cuando ves ese vídeo en una pantalla 16 novenos, es decir, la de toda la vida, la televisión, un monitor de ordenador, etc., pues se ve de manera mucho más cinematográfica. Y el segundo motivo es que la mayoría de vídeos que se consumen hoy en día en YouTube se hace a través del teléfono móvil y los teléfonos desde hace algún tiempo, incluso algunos años, han dejado de tener pantallas 16 novenos y han pasado a formatos más panorámicos donde la pantalla ocupa todo el frontal del dispositivo y tienen, digamos, proporciones más panorámicas como 18 novenos, 20 novenos, etc. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros subimos un vídeo en 16 novenos, la persona que está viendo ese vídeo desde el teléfono móvil, para que ese vídeo ocupe toda su pantalla, tiene que ampliar el vídeo y de esa manera pierde información. Así que, ¿cuál es la solución? Crear contenido en la misma proporción que la pantalla. Y normalmente suele ser 18 novenos. Así que hoy os vengo a explicar para todas esas personas que quieran empezar a crear vídeos de manera o en proporción 18 novenos, panorámica, etc., pues os vengo a explicar cómo se hace de manera súper, súper sencilla con un tutorial facilísimo en Adobe Premiere porque he estado viendo tutoriales que eran rarísimos, súper extraños, que os explicaban cosas como, no sé, como muy raras para acabar llegando al objetivo y yo os lo voy a explicar en un solo paso sin tener que añadir barras negras porque al fin y al cabo eso no soluciona el problema porque el vídeo sigue siendo 16 novenos, lo único que con una franja negra aquí y otra aquí, pero si lo vemos en un móvil seguiríamos perdiendo información. Así que hoy os lo voy a explicar para tener vuestros vídeos realmente en formato panorámico, 18 novenos, de la manera más fácil posible. Así que, ¡vamos allá! Bueno, pues ya estamos aquí en Premiere una vez más y como siempre, pues tenemos que hacer el primer paso, siempre es el mismo, que es importar los archivos que necesitamos para crear nuestro proyecto. En mi caso, yo voy a trabajar con la intro de este vídeo que acabáis de ver y, como siempre, arrastramos aquí al panel de edición, ¿vale? Y muy importante este primer paso que os voy a explicar ahora y es que tenéis que seleccionar este panel. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente clicando. Como habéis visto, cuando clico aquí en este panel, se selecciona y, como veis aquí, en el borde aparece una línea azul, ¿vale? Muy importante que esto esté seleccionado porque si no, el siguiente paso no lo podremos llevar a cabo, ¿vale? Si os fijáis, si yo selecciono este espacio de trabajo donde importo todos los vídeos, pues pasa exactamente lo mismo, que alrededor de él aparece una línea azul como, bueno, como diciéndonos que está seleccionado, ¿vale? Lo mismo pasa si lo hago aquí, pues que sepáis que para aplicar este tutorial y para que esto lo podáis hacer, pues este espacio de trabajo es el que tiene que estar seleccionado, ¿vale? Una vez tenemos esta línea azul alrededor, ya podemos ir al siguiente paso que se encuentra en secuencia. Aquí seleccionamos ajustes de secuencia y nos aparecerá esta ventana que, bueno, hay muchos... Aquí nos explica, básicamente, los ajustes concretos de nuestro vídeo y nosotros nos tenemos que parar, o el ajuste que nos interesa en este caso, es este de aquí, el que pone tamaño del fotograma. Como veis aquí, pues la resolución de mi vídeo es 3840 x 2160 ya que está grabado en 4K, ¿vale? Y la proporción es 16 novenos. Es 16 novenos porque la mayoría de cámaras, y la mía no es menos, todavía solo son capaces de grabar a 16 novenos y si queremos convertir esa proporción y queremos crear vídeos más panorámicos, no lo podemos hacer directamente desde la cámara, sino que tenemos que aplicar un ajuste en postproducción, como es el caso, ¿vale? Es decir, en el, digamos, en el programa de edición en el que estemos acostumbrados a trabajar. Con lo cual, esto es muy sencillo y es una norma súper simple. Si 16 es 3840, 9 es 2160, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo ahí? Perfecto, entonces, nosotros lo que queremos hacer es que 3840 sea 18 en vez de 16, ¿no? Perfecto, entonces, si 18 es el doble de 9, significa que para convertir este vídeo de 16 novenos a 18 novenos, 3840 debe ser el doble que este número que hay aquí. Ahora mismo no es el doble, con lo cual, lo único que tenemos que hacer para convertir este vídeo en un formato panorámico es dividir este número de aquí entre 2, ¿vale? Porque la relación entre 18 y 9 es el doble, ¿vale? 18 es el doble que 9. Todos llegamos ahí, perfecto. Entonces, simplemente dividimos 3840 o el número que tengas aquí, si es en Full HD, pues 1920, ¿vale? Pero en mi caso, como es 4K, pues 3840 entre 2 y te dará el siguiente resultado, que es 1920, ¿vale? Entonces, ya verás como aquí, cuando aplique el cambio, el vídeo se hará como más estrecho, pero no es que se esté haciendo más estrecho en realidad, sino que simplemente hemos cambiado el formato y lo hemos adaptado a las pantallas 18 novenos para que no se pierda información, ¿vale? Entonces, aceptamos, aquí aceptamos, no pasa nada, y como veis, se acaba de cambiar el tamaño del vídeo, ¿vale? Voy a volver a 16 novenos para que veáis el cambio, ¿veis? Esto es 16 novenos y vuelvo a aplicar el efecto 1920 y veis como cambia instantáneamente. ¿Veis? Que es como si hiciera zoom, pero en realidad no es que esté haciendo zoom, sino que simplemente está cambiando la proporción del vídeo, ¿vale? Lo mismo si quieres convertir este vídeo en vez de 18 novenos en 20 novenos, ¿vale? Simplemente tienes que saber la relación que hay entre 20 y 9, y si este número, 3840, es 20, ¿cuánto sería 9? Pues 1728, ¿vale? Entonces simplemente aplicamos 1728 aquí, aceptar, aceptar, y como veis, incluso se hace más panorámico. Cuando veamos este vídeo en una pantalla 16 novenos, pues aparecerán unas barras negras arriba y abajo, pero que son orgánicas, porque esas barras no existen en el vídeo, ¿vale? Porque la única franja de vídeo que existe es esta. ¿Qué pasa? Que muchas veces, en muchos tutoriales, hay gente que te dice, no, pero para lograr ese efecto, lo mejor es que te vengas a efectos, aplicas el efecto recortar, bueno, lo buscas primero, y ahora simplemente arrastras este efecto hacia aquí, al vídeo, y para lograr un efecto panorámico de 18 novenos, o bueno, vídeo panorámico en general, simplemente tienes que aplicar aquí, en controles de efecto, arriba un recorte del 12% y abajo un recorte del 12%. Y como ves, aparecen aquí arriba y abajo unas barras negras, pero en realidad no estás cambiando la proporción del vídeo. Es decir, esto en una pantalla 18 novenos, vas a seguir perdiendo información del vídeo, cosa que no te pasaría si aplicas el cambio directamente desde aquí, desde secuencia, porque este vídeo, pese a tener barras negras, estos píxeles siguen existiendo, ¿vale? La diferencia es que cuando tú cambias directamente la resolución del vídeo, estos píxeles ya no existen, ¿de acuerdo? En cambio, aquí sí, el vídeo sigue siendo 16 novenos, y lo podemos comprobar súper fácil desde aquí. Nos vamos a secuencia, perdón, aquí, secuencia, ajustes de secuencia, y como veis, la proporción del vídeo sigue siendo 16 novenos, ¿vale? Entonces, no os recomiendo que hagáis esto, si queréis que vuestros vídeos se vean bien en pantallas 18 novenos, ¿vale? Os recomiendo que hagáis el cambio desde donde yo os he dicho, porque así sí que tendréis realmente un vídeo grabado, bueno, grabado no, pero exportado, y un vídeo final en un formato panorámico, y ya os digo, podéis aplicar la relación de aspecto que queráis. Simplemente cambiando el segundo número, vuelvo a seleccionar esto, y ahora sí que me deja, simplemente cambiando este número en relación a este, ¿vale? Podéis aplicar la proporción que queráis. Yo en los últimos meses, pues estoy aplicando el 18 novenos, porque me parece que hoy en día es el estándar, sobre todo en teléfonos móviles, y cuando ves los vídeos en una pantalla grande, ya sea de ordenador o en la televisión, algo así, pues aparecen unas barras negras arriba y abajo, pero que son orgánicas porque no existen en el vídeo original, porque has recortado realmente, pero no es que tú hayas puesto unas barras negras, con lo cual me parece bonito, pero cuando tú ves ese vídeo en una pantalla de 18 novenos, pues realmente estás viendo todo el vídeo que existe, sin perder información, ¿vale? Entonces, pues yo es lo que os recomiendo, y aquí, pues aplicad vosotros la proporción de aspecto que queráis, yo os recomiendo 18 novenos de momento, hasta dentro de un año o dos, que seguramente el estándar sea ya 20 novenos, cada vez vamos hacia más panorámico, ¿no? Pero de momento creo que es suficiente con 1920, en caso, como ya os he dicho, de que sea 4K. Y pues nada más, hasta aquí ha llegado el tutorial, como veis ha sido súper sencillo y se hace en un único paso, así que espero que os haya sido útil, recordad que lo podéis aplicar para el formato de vídeo que queráis, es decir, simplemente tenéis que aplicar la fórmula para convertir vuestro vídeo de 16 novenos a 18 novenos, 20 novenos, 21 novenos, da igual la proporción que queráis, y pues nada más, si os ha sido útil, dejad un like, un comentario con cualquier duda, si es que os ha quedado alguna duda, pues yo estaré encantado de resolverosla, y nada más, simplemente que sepáis que suscribirse es gratis por tiempo limitado, así que espabílate, y yo creo que no me dejo nada, así que, ¿me dejo algo? No, pues ya está. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!